Buenos días, estamos de Finde. Una semana más nos dirigimos a quienes tienen la fortuna de disfrutar de su tiempo de ocio. Hoy queremos acompañaros en un rápido recorrido por los mercadillos que proliferan por doquier en nuestro país, tal vez por las bondades de nuestro clima que permite que durante prácticamente todo el año sea posible encontrar tenderetes y puestos que llenan nuestras calles. Estos rastros de toda la vida enganchan tanto a locales como a foráneos. Los primeros acuden a ellos como si se tratara de una liturgia semanal, los segundos aprovechan, a veces sorprendidos, la ocasión para rebuscar cualquier cosa entre los puestos. Para conseguir dicha hazaña se las ven y se las desean por la aglomeración de gentío y la confusión que el bullicio y el vocerío de los comerciantes van generando. Comenzamos por el rastro de Madrid. Desde por la mañana temprano hasta la primera hora de la tarde, tanto en la jornada dominical como en cualquier festivo, los aledaños de la madrileña Ribera de Curtidores se llenan de tenderetes y de gente que busca lo que sea, cualquier cosa. Desde interruptores, pelapatatas o libros hasta muebles o ropa usada. Cuenta con más de cuatro siglos de historia y es sin duda una buena oportunidad por lo variopinto de su oferta. Por supuesto, una vez que se concluye la visita, si el cuerpo pide un aperitivo, es fácil acercarse al mercado de San Fernando. Unas tapas se sientan bien a todo el mundo. Seguimos nuestro paseo por Bilbao, concretamente por el mercado dominical de la Plaza Nueva. Este mercadillo es toda una institución en la ciudad y merece la pena visitarlo. De 10 a 2 de la tarde. A día de hoy se montan aproximadamente unos 45 puestos bajo los soportales de la plaza. Se puede echar un vistazo tranquilamente a los libros de segunda mano, a las antigüedades, recuerdos y a todas las curiosidades y artículos de coleccionismo en general, especialmente de filatelia y numismática. Tampoco podemos olvidar los puestos con mascotas, que hacen las delicias de los más pequeños. Los hay que piensan que este, junto con el mercado de las flores, que se celebra muy cerquita, conforman una opción irresistible para el fin de semana, rematando con los riquísimos pinchos que se ofrecen en los numerosos bares del casco histórico. Damos un salto hasta Valencia para mencionar el rastro de Mestalla, montado en el aparcamiento del estadio, entre la avenida de Aragón y la de Suecia. Cada domingo por la mañana se puede encontrar en él cualquier cosa que se pueda imaginar. Azulejos, muebles, reliquias... Es imprescindible conocer la técnica del regateo, ya que si se sabe hacer bien, se pueden conseguir buenas gangas. Y es que los buenos precios nos atraen a todos. Conforme se acerca la hora de su cierre, una y media de la tarde, os será muy beneficioso estar ojo a visor, pues son muchos los vendedores que suelen dejar a mitad de precio algunas de sus mercancías. Para finalizar este paseo por los mercadillos, nadamos hasta la isla de Formentera, donde desde 1984 se reúnen en la Feria Artesanal de La Mola, tanto los jóvenes artesanos como los veteranos que se instalaron en Formentera con el movimiento hippie en la década de los 60. Miércoles y domingos, de junio a octubre, a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, se disfruta no solo de las casetas en las cuales podemos comprar objetos de artesanía diversos y de gran calidad, sino también de los talleres en los que se trabajan distintos materiales, como plata, madera, piedra... En dichos talleres nuestros pequeñines se lo pasarán bomba y se llevarán a casa los objetos que ellos mismos han podido realizar. A los niños les encantará sentirse artesanos por un día. Esperamos haberos dado alguna idea sobre qué hacer este fin de semana. ¡Que os divirtáis! Y no olvidéis contarnos vuestras experiencias en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene! Mónica, Ingeniera Industrial ¿Que si me gusta ir a la moda? Esa pregunta tendrías que hacérsela a mi novio. Él sí que entiende de todo ese mundo. Yo, como siempre, voy con prisas, abro el armario y, ala, a salir corriendo. Fíjate cómo será que ni me miro al espejo. Mira, eso de estar todo el día pensando en que si esto me pega con aquello o con lo otro... ¡Uf! Vaya incordio. Pero lo que te iba diciendo, a mi novio le flipa el mundo de la moda. Ir de tiendas, mirar escaparates, buscar y rebuscar entre las prendas de los estantes. Él está al día de los blogs que informan sobre las pasarelas. Él es el que suele seguir las tendencias y, además, como todo le sienta como un guante... A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que tengo que comprarme un vestido para alguna ceremonia. Tú ves a la modelo en la paginita de internet y está monísima con él. Pero yo voy con toda mi buena voluntad a la tienda. Me lo pruebo. Y, madre mía, qué estrechura. ¡Cómo aprieta! En fin, que el vestido me sienta como un tiro. Yo soy muy comodona para seguir la moda, sobre todo con el calzado. Quien no haya comprado alguna vez unos zapatitos de tacón altísimos que no le hayan hecho ninguna rozadura al calzárselos, que tire la primera piedra. Lo que yo te diga, que la moda, que tanto le gusta a mi novio, a mí me da muchos quebraderos de cabeza. Menos mal que existen los vaqueros, las camisetas y las zapatillas deportivas. Luis, estudiante. A veces me siento un bicho raro porque mis amigos, que son bastante estilosos y modernos, se compran la ropa en las tiendas de grandes marcas, pero a mí no me entienden, porque prefiero diseñármela y hacérmela yo mismo. Aprendí a coser a máquina, y os lo aseguro, es una gozada. No tiene precio eso de que tú te diseñes la camisa o la chaqueta que quieras estrenar en una ocasión determinada. Solo tienes que comprar una buena tela y manos a la obra. Además, yo solito me arreglo las mangas de las chaquetas, les cojo el bajo a los pantalones, les meto la cintura… ¡Soy muy apañado! Últimamente me ronda una idea por la cabeza. Estoy pensando en abrir mi propio taller, porque hasta ahora mis vecinos y amigos me piden algún arreglillo para su ropa. Todo ha sido por amor al arte y quiero empezar a sacarle rendimiento. Siempre me digo a mí mismo, quien no arriesga no gana. Luis, tienes que montar ese negocio. Hoy en día nadie sabe ni enhebrar una aguja. Tú eres un as diseñando y confeccionando tu propia ropa, así que no lo pienses más. Seguro que acabas teniendo una clientela fija. Todo es ponerse. Sandra, economista. Si hablamos de la moda como industria, entiendo que hoy día nadie duda del éxito de algunas compañías del sector y desde luego de su rentabilidad, al menos para las marcas con más presencia internacional. En cualquier caso, seamos honestos, es un negocio del que vive mucha gente y un gran número de pequeñas y medianas empresas. Desde los talleres de diseño a las fábricas de tejidos, pasando por el sector de la publicidad o las pasarelas. Es un mundo que, en cierto sentido, permite la comparación con el de la cosmética. Desde mi punto de vista irían en paralelo. En cualquier caso, no debe extrañarnos que haya quien se pregunte y yo por qué tengo que ponerme esta primavera una blusa de rayas o un pantalón de color amarillo si a mí me sientan fatal. Yo me pondré lo que me apetezca, ni que fuéramos borregos. ¿Quién mejor que yo para saber lo que quiero? No obstante, estaremos de acuerdo en que resulta extremadamente difícil resistirse a la influencia de una industria que nos hace sentirnos más atractivos, más bellos, más elegantes, aunque solo sea por fuera. Lourdes, socióloga. Prácticamente desde que nacemos tenemos el deseo instintivo de ser aceptados por los demás. Llegada la adolescencia, cuando nuestros compañeros empezaban a usar zapatillas de marca, nosotros, acuérdense si no, deseábamos llevar esas mismas zapatillas. Tal vez por el temor a no ser aceptados, nos disfrazábamos de aquello que no éramos. Esa reacción se produce en la mayoría de ocasiones inconscientemente, manifestándose también en otros comportamientos, como nuestra forma de hablar, de relacionarnos con los demás. Ahora, siendo personas adultas, de vez en cuando debemos preguntarnos qué es lo que compro cuando voy de tiendas, lo que realmente me gusta y va conmigo o lo que prefiere la mayoría. Pienso que la moda, con la intención de evitar esa presión social, ha de entenderse como una forma de expresión propia. Hemos de valernos de ella para marcar nuestro estilo, no con la idea de seguir las tendencias disfrazándonos de quienes no somos. De todas formas, quiero recordar que la ropa, como cualquier objeto cotidiano, es producto de una época. Fíjense si no en algo curioso. Ya aparecen dibujos de zapatos elevados, digamos que serían los primeros zapatos de tacón en ilustraciones del antiguo Egipto. Y son famosos los diseñados por un zapatero francés, especialmente para el rey Luis XIV. Si nos hacemos eco de la historia de otra prenda, el corsé, por ejemplo. Aquellos primeros que se ponían los guerreros en las antiguas civilizaciones de Micenas y Creta. O esos otros, símbolos del lujo y la ostentación, propios de las señoras de la aristocracia del siglo XVII. Seguro que no resultarían tan cómodos como los actuales. Permítanme la broma, pero estoy segura de que más de una pobre fémina de aquella época exclamaría, quien diseñara el primer corsé se quedó a gusto. En fin, que en la moda, como en muchas otras disciplinas, tal vez ya esté todo inventado. Llegará el día en el que los coches se conduzcan solos, de manera que los conductores, donde quiera que nos dirijamos, lo haremos con las manos libres. Por si esto fuera poco, se irá más allá todavía, ya que efectuaremos la compra desde el coche gracias a la tecnología de realidad virtual. Igual que si estuviéramos en un supermercado, la vía por la que circulemos se convertirá en el pasillo y todo lo que nos rodee se transformará en estanterías llenas de productos. Solo habrá que tocar el cristal de la luna, que será interactivo, para seleccionar aquello que queramos comprar. En palabras de los expertos, nuestro cerebro se acostumbrará a esa realidad aumentada, como ya lo hiciéramos al empezar a escribir con los dedos en los primeros móviles táctiles, y en el futuro, como quiera que sea, nos acostumbraremos también a otras herramientas. Por ahora, las grandes superficies se conforman con la geolocalización de cliente a través de beacons, pequeños dispositivos similares a un GPS, colocados en los carritos de la compra y que informan al comercio del recorrido que se ha realizado, qué estantes se han mirado, los pasillos más visitados, los productos que suscitan más interés. Dicho lo cual, está claro que estamos controlados y que, con una precisión milimétrica, se sabrá la mejor forma de disponer los productos de manera que tengan la máxima salida posible. En opinión de Enric Lladó, consultor en Comunicación y Comportamiento del Consumidor, no solo estamos siendo vigilados a través de la geolocalización, sino que también los avances en el campo del neuromarketing hacen que cada vez se vayan conociendo mejor nuestras preferencias y hábitos como consumidores. En la actualidad, existen por doquier laboratorios de observación que simulan supermercados donde se realiza la compra mientras se estudian los comportamientos de los clientes. Y ello mediante unas gafas con tecnología de eye tracking diseñadas para realizar seguimiento ocular de los sujetos. Esto, combinado con un electroencefalograma, ayuda a registrar qué zonas del cerebro se activan cada vez que se mira a un determinado precio o producto. Aunque todavía se trata de una prueba en ciernes, se experimenta, además, con GSR, sigla que se refiere a respuesta galvánica de la piel. Se trata de una técnica que ofrece una serie de estímulos al encuestado para comprobar, a través de su nivel de sudoración, si desarrolla una activación emocional. Otra técnica es la miografía, que consiste en colocar pequeños sensores en el rostro los cuales perciben microgestos. Estas tecnologías están cambiando el paradigma. Como apunta Yedó, siempre se pensó que cuanto más tiempo pasara el comprador en la tienda, más consumiría. Pero es justo al revés. Los malos supermercados manipulan al cliente poniendo los productos básicos al final de la tienda. Es decir, si nos tenemos que esforzar, tendremos menos ganas de comprar. Por ello, lo más efectivo sería ponerlo todo muy fácil para que se compre rápidamente. Lo que no valoran muchos consumidores son las sutiles e ingeniosas artimañas que emplean los supermercados para llamar su atención. Ahora voy a hablar de algunas de ellas. Los carritos de la compra. Quien más o quien menos ha comprobado que no suelen ser muy rápidos. La razón es que ir despacio aumenta las posibilidades de que usted ponga su vista en productos que, a priori, no pensaba adquirir. En general, la mayoría se desvía ligeramente hacia la izquierda. Esto obliga a sujetarlos con la mano zurda, por lo que la derecha queda libre para alcanzar holgadamente los artículos. Igualmente se utilizan distintos tipos de suelos para que el carro se acelere o se detenga al llegar a determinadas zonas. Música. El hilo musical puede alargar o reducir inconscientemente el tiempo que un consumidor está transitando por los pasillos del establecimiento. Una melodía apresurada incita al cliente a hacer sus compras de manera rápida e irreflexiva. Por el contrario, cuando hay menos personas, se opta por notas más relajantes. La iluminación. En las secciones de productos perecederos, como la carnicería, la pescadería, la frutería o los lácteos, utilizan luces fluorescentes para dar a los alimentos una sensación de frescura. Cola en la caja. Mientras espera para pagar, el supermercado le tienta con productos como las golosinas, las pilas, que siempre hacen falta, o los chicles, que siempre apetecen. Esto es un as en la manga para los comercios, ya que estos productos suelen tener un precio elevado. Descolocación. Cada pocos meses, la distribución del supermercado se modifica. El comprador, cuando entra, tiene trazado un itinerario en su mapa mental y de repente todo cambia. Algunos psicólogos creen que es una táctica para que el cliente se pierda y así pase más tiempo por los pasillos observando nuevos artículos. Precios psicológicos. Un céntimo de euro es la diferencia entre adquirir un producto o pasar de largo. Los consumidores nos fijamos en la primera cifra del coste. Un artículo que cuesta 4,99 euros se visualiza como 4 y no como 5. Un truco muy utilizado pero que sigue funcionando. La baza de los más pequeños. Los supermercados son conocedores del poder que tienen los hijos para convencer a sus padres. Por ello, cereales, juguetes o chucherías se colocan a la altura de los ojos de los pequeños. La compra a casa gratis. Este servicio a veces es muy ventajoso, aunque según el establecimiento implicará efectuar una compra de un valor mínimo. Si quería gastarse 40 euros y la compra mínima es de 50 euros, el supermercado consigue sacarle los 10 restantes. Panadería. No es casualidad que el pan se venda a la entrada del supermercado. Se quiere conquistar al consumidor por el olfato, que está directamente relacionado con el apetito. Está demostrado que comprar con hambre hace que compremos más. En definitiva, que todo está medido. Así que, compre con cuidado. En España, la gestación, crecimiento y posterior éxito de Twenty, red social vendida telefónica por más de 100 millones de euros, sirvió como incentivo para que el fenómeno startup saltase a la palestra. Y no solo en los medios de comunicación, sino sobre todo entre jóvenes con inquietudes, dispuestos a probar suerte. Lo de la suerte tiene un sentido literal. El profesor de la Universidad de Valencia, Isidre March, es quien, en sucesivas estancias en la Universidad de Berkeley, ha estudiado más y mejor el fenómeno de estas microempresas de grandes ambiciones y de diferentes aventuras de españoles en este nuevo dorado. Tan solo una de cada diez empresas consigue el éxito. Otras se quedan en el camino o fichan por otras startups locales. Dicho lo cual, este fracaso al que nos referimos habría de tomarse como una experiencia positiva, nunca como un signo de debilidad o falta de planificación de la empresa. Los ámbitos en los que avanzan estas empresas emergentes son de lo más variopinto, desde los pagos online o el móvil, a la lingüística e inteligencia artificial. No obstante, el término startup genera controversia. Para algunos significa negocio de nueva creación. Para otros, en cambio, se trata de empresas emergentes de base tecnológica. Sea como sea, los expertos lo enmarcan en el ámbito de los llamados proyectos escalables, lo que implica un ritmo muy alto de crecimiento en poco tiempo e internacionalizar un producto o servicio a la velocidad de Internet. Con estos negocios emergentes, el ecosistema del emprendimiento en España ha adquirido volumen, experiencia y, sobre todo, madurez. La imagen de los nuevos empresarios también ha cambiado. Joven, con vaqueros y zapatillas, miles de seguidores en Twitter e Instagram y fundador de una startup de éxito. El mercado se ha llenado de nuevas ideas, eso sí, desarrolladas en su mayoría por equipos con muchas ganas y poca experiencia. La dificultad está en derribar el muro del acceso al capital, un bien más escaso de lo habitual en plena crisis financiera global. Rodolfo Carpintier, uno de los pesos pesados de los negocios digitales en nuestro país, ahonda en esa contrariedad y afirma que habrá muchos proyectos viables pero pocos invertibles. Carpintier apunta que un proyecto viable es aquel con el que se puede ganar dinero y dar de comer a unas cuantas personas, pero no es adecuado para un inversor porque no escala. Hablar de un proyecto escalable, tal y como demandan estas empresas emergentes, será aquel que en cuatro o cinco años pueda convertirse en una referencia global. No obstante, todos los expertos coinciden en el peligro de idealizar el emprendimiento que puede llevar a generar una imagen alejada de la realidad. En ese sentido se ha manifestado Pedro Clavería, consejero delegado de la startup Cuponation, que responde a la imagen de joven y emprendedor tan deseada por muchos y que reconoce que es bastante común encontrarse con equipos que parecen estar más centrados en demostrar que son lo más cool y no los más rentables. De todo esto se deriva que el sector estaría creciendo de una forma desproporcionada y que hay muchas empresas que ofrecen previsiones excesivamente exageradas. Chica, llegas tarde. No habíamos quedado para desayunar. Lo siento muchísimo, perdóname. Ya sé que te fastidia que te hagan esperar, pero es que no veas cómo estaba el tráfico. No sabía dónde meter el coche. Con esto del mercadillo, aparcar es imposible. Ya, por eso mismo te había dicho que vinieras temprano, porque cuanto más tarde sea, más gente hay. Y después es muy difícil pasear y curiosear por los puestos con tantísimas personas. Me agobia que no se pueda dar ni un paso. ¡Naraja, naraja! ¡Las ricas narajas ecológicas, oiga! ¡Mejore no las encontrará! ¡Dos kilos un euro! Mira qué ricas, tienen buena pinta, ¿verdad? Sabrosa, riquísima para una ensaladita con su bacalao, su aceitunita, su huevecito... ¡Qué hambre me está entrando! Llevo levantada desde las ocho y solo me he tomado un café. Niña, toma, prueba un casquito. ¡Mmm, qué jugosas! Están de vicio. Las mejores que he probado en mi vida. ¿Os pongo dos kilitos? No, que va. Muchísimas gracias. Muy amable. Tenemos un montón de comida en casa y solo para nosotras dos... Otra vez será. Hasta pronto. Elena, mira, vamos a ese puesto de ropa de allí. Seguro que encontraremos alguna ganga. ¡Uy, qué camiseta más mona! ¡Monísima! Tiene un estampado ideal para ponérsela en verano. Este año las flores son tendencia. Será muy cara. Perdone, señora. ¿Qué precio tiene? Prácticamente regalada, cariño. Pa' ti, 12 euros. Es preciosa, ¿verdad? Pa'l calor. Y a ti te va a quedar que ni pintar. Pues sí, me la llevo. Es súper ponible y con los vaqueros me quedará genial. ¿A qué tiene? 20 euros. Gracias, guapísima. Aquí tiene. La huerta. ¡Qué simpática! ¿A que se nos nota la lengua que no somos de aquí? ¿Quién lo diría? Buenas tardes a todos. Queridos trotamundos, como les prometimos, la semana pasada escucharemos el testimonio de varios oyentes que nos relatan con todo lujo de detalles cómo han vivido sus últimas escapadas por el mundo. Tomen nota, porque tal vez le sirvan de ayuda para las que organicen en el futuro. No obstante, a decir verdad, de lo que sí estamos seguros es de que le despertarán una envidia sana. Ollente 1 El año pasado opté por dejar a un lado mis veraneos de playa y chiringuito con el propósito de evitar las insolaciones. Lo que me propusieron me pareció una alternativa muy atractiva. Vivimos en un país en el que se han rodado miles de escenas famosas de la pequeña y la gran pantalla, y eso hay que aprovecharlo sí o sí. Para no extenderme demasiado, destacaría mi visita a Sevilla, ciudad que fue testigo de las luchas de poder entre los clanes de Juego de Tronos. Y también quisiera mencionar mi paso por la monumental Plaza de España que George Lucas en el segundo episodio de la Guerra de las Galaxias convirtió en la ciudad de Cid, capital de Nabú. Inolvidable también mi paso por Almería, cuyos parajes desérticos de tabernas y Sierra a la Milla se transformaron en el Antiguo Egipto en la superproducción de Ridley Scott, Exodus. Fue un viaje de película. Ollente 2 Nuestra intención era simple y llanamente darnos un festín. Teníamos dos días para no privarnos de nada. Un viaje gastronómico desde el sur hasta la cornisa cantábrica. Allí precisamente, en el Cantábrico, en Castrurdiale más concretamente, comenzó nuestro banquete. Un paseo por la época medieval, a orillas del mar, regado con los caldos de la zona y degustando las anchoas, la lubina o un lenguado de primera calidad. No quisimos desaprovechar la oportunidad de recorrer su mercado de abasto. Toda una tentación para los sentidos. Aunque déjeme que me detenga un momentito en algo digno de mención. El recorrido de casi 4 kilómetros por la arena blanca de la playa más larga de Cantabria. Salvé. Está en el municipio de Laredo. Y es el paraíso. Allí, para reponernos, disfrutamos de un manjá compuesto por rap en zarza verde y arbóndiga de verde. En fin, que fueron unos días a pedir de boca. Nunca mejor dicho. Ligero de equipaje, una pequeña mochila con lo justo, tienda, cantimplora, termo y brújula, y con mucha ilusión, me sumergí en aquella diversidad biológica del país inca. Rápidamente me di cuenta de que no me habían mentido los que me dijeron que aquel lugar era el Edén. Recuerdo el sonido de las hojas movidas por el viento como único compañero de aquella experiencia en la que me sentía parte de lo que me rodeaba. Difícil también es borrar el recuerdo de la sensación que sentía bajo mis pies desnudos recorriendo aquellas costas privilegiadas. Mi intención, en principio, era fotografiar todo lo que fuera digno de ser inmortalizado, pero, al final, opté por disfrutar con cinco sentidos en aquel entorno y que fuera mi memoria la que capturara aquella belleza a la que pienso volver algún día. La Dirección General de Tráfico presenta hoy el dispositivo que, a causa de las vacaciones de verano y por el incremento de los desplazamientos por carretera que se produce en estas fechas, se pondrá en marcha durante los meses de julio y agosto. El principal objetivo es velar por la seguridad y fluidez en la circulación. Debido a que una inmensa mayoría de los ciudadanos opta por viajar en su vehículo particular y comenzar su descanso en fin de semana, se han diseñado dispositivos especiales de regulación y control de tráfico para el periodo estival. Además, se ha previsto también intensificar dichos dispositivos durante los primeros fines de semana de cada mes, dando lugar a las llamadas operaciones salida y retorno. Entre las medidas adicionales que se tomarán, destacan la instalación de carriles reversibles y adicionales, la paralización de obras en determinadas carreteras y el diseño de itinerarios alternativos. Estas y otras soluciones se llevarán a cabo gracias a que contamos con el trabajo y la dedicación de 100.000 agentes de tráfico. En palabras de la directora de la DGT, Insistiremos especialmente en una campaña para concienciar de que hacer el pequeño esfuerzo de respetar las normas de circulación tiene una gran recompensa. Porque está demostrado, desde hace ya algunos años, que la sensibilización de la población es fundamental para reducir el número de accidentes. Ya que el objetivo principal es reducir la cifra de fallecidos con respecto al año pasado, aumentará la vigilancia en tres situaciones. Primero, en el control de las condiciones de los vehículos, porque por culpa del mal estado de éstos, el riesgo de fallecer o sufrir lesiones graves aumenta considerablemente. Segundo, vigilar que los conductores respeten los límites de velocidad establecidos, sobre todo en carreteras secundarias, las cuales presentan una mayor tasa de accidentes. Y, por último, la realización de pruebas que detecten la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Esta actuación se intensificará en todas las vías cercanas a lugares que celebren sus fiestas locales, con el fin de evitar así cualquier tipo de siniestro. Como nuestro empeño en todo este dispositivo ha sido máximo, esperamos conseguir un mínimo histórico en el número de fallecidos de las próximas estadísticas. El psicólogo Rafael Santandreu comienza a recibir durante las fechas próximas a los periodos vacacionales a pacientes que tienen pánico al descanso. Pasar un mes sin hacer nada es aterrador. No es tan raro como parece. El autor de Las gafas de la felicidad afirma que en nuestra sociedad hay fobia al aburrimiento. El tiempo vacío asusta tanto que el 25% de las mujeres y el 66% de los hombres encerrados en una habitación durante 15 minutos prefiere darse una leve descarga eléctrica antes que no hacer nada, según recoge Scientific American. Cualquier cosa vale con tal de matar el tiempo. El también psicólogo Peter Tuchey recoge en su libro Aburrimiento una historia animada que, de entrada, hay motivos para temer al aburrimiento. El tedio crónico está asociado con un mayor riesgo de desarrollar ansiedad, depresión, ataques de ira, comportamiento agresivo y carencia de habilidades interpersonales, además de unos resultados pobres en el trabajo o en la escuela. Por el contrario, Santandreu afirma que no existe el exceso de aburrimiento, sino una mala vivencia del mismo. Se podría comparar a una superstición. Si tienes miedo a que se te cruce un gato negro, lo pasarás mal cuando ocurra tal cosa. Pero eso no significa que un gato negro de verdad provoque mala suerte. El aburrimiento, igual que el pobre gato, no tiene nada de malo. Lo importante es recuperar el gozo de no hacer nada. El tedio forma parte de nuestra naturaleza y nos pone en un estado mental de calma y de felicidad. Es un gran activador de grandes tareas. Tenemos que aprender a disfrutar de estos ratos en los que no hacemos nada, o no hay nada que podamos hacer. Desde la infancia, los niños están sobreestimulados. No saben aburrirse. Y esto puede provocar un aumento o un empeoramiento del trastorno por déficit de atención. Santandreu incluso sugiere que en las escuelas los niños deberían dedicar tiempo a no hacer nada para perder este miedo al hastío. De hecho, el propio psicólogo explica que el cuarto de hora que tiene libre entre paciente y paciente lo dedica a mirar por la ventana. En este sentido, Tuhi cita una encuesta en la que se concluye que el aburrimiento puede contener un potencial de reflexión importante y puede ser un estímulo a la creatividad. Nos permite soñar despiertos e imaginar soluciones y alternativas. Es una oportunidad para el pensamiento y la reflexión o la relajación. Lars Svensson añade en su obra Filosofía del tedio que el aburrimiento presupone un momento de reflexión sobre uno mismo, de contemplación de la propia situación en el mundo. Santandreu va más allá y relaciona la mala prensa que tiene este estado con la sociedad de consumo y del ocio, que quiere que siempre estemos ocupados o haciendo cosas emocionantes. Internet es uno de los principales responsables de la ociofobia, término acuñado por el propio autor, ya que es un suministrador de información arrollador y en muchos casos se trata de contenidos pensados para que duren poco tiempo, de un uso muy limitado. La prestigiosa publicación sobre temas científicos, médicos o tecnológicos, Scientific American, alertaba en un reciente artículo sobre la idea de que la obsesión de nuestra cultura por las fuentes externas de entretenimiento, la televisión, Internet, los videojuegos, podría jugar un papel decisivo en el incremento del aburrimiento. Eso sí, Internet tiene la ventaja de la ubicuidad. Sacamos el móvil nada más llegar a la parada de autobús o buscamos algo que hacer con nuestra tableta mientras pasan las horas del domingo. Lo hacemos tan a menudo que Google incluso completa la búsqueda con referencias al aburrimiento cuando empezamos a preguntarle por cosas que podemos hacer. Gracias por ver el video. Gracias.